Soy el ingeniero Pablo Delfino y les doy la bienvenida a este video sobre tecnologías de post cosecha. Los objetivos de este video son caracterizar las diferentes tecnologías que se aplican para la conservación de frutas y establecer los principales factores que intervienen en cada una de estas tecnologías. Dentro de las tecnologías de post cosecha que existen, en este video vamos a ver las cuatro más importantes. Pre-enfriado, conservación en cámaras frigoríficas, modificación de la composición de la atmósfera circundante al fruto y aplicaciones de MCP. Los términos pre-refrigeración o pre-enfriado se refiere al tratamiento que reciben las frutas para sustraer el calor del campo antes del almacenamiento. El principal objetivo del pre-enfriado es sacar el calor del campo de las frutas hasta alcanzar las temperaturas recomendadas para el transporte o almacenamiento. Entre los efectos que tiene el pre-refrigeración, podemos decir que provoca una disminución de los procesos de maduración. Se mantiene la estructura, consistencia y color del fruto. Evita el desarrollo de algunos patógenos de post cosecha. En fruticultura, el pre-enfriado de frutos se puede realizar con aire o con agua. La elección de uno u otro sistema dependerá principalmente de las características físicas estructurales del fruto. Por ejemplo, un racimo de uva no se podrá pre-enfriar por agua, porque el agua va a quedar adherida a las vallas del interior del racimo y puede ocasionar el desarrollo de microorganismos. Otro de los factores a considerar es la temperatura inicial y final del producto. El objetivo del pre-enfriado es sacar el calor del campo del fruto. Si este calor es muy elevado, se preferirá pre-enfriar esa fruta con agua, ya que este elemento tiene mayor capacidad que el aire para absorber el calor, por lo que el pre-enfriado se llevará a cabo rápidamente. Otro de los factores es el calor específico o de respiración. A mayor tasa respiratoria de un fruto, mayor calor se generará internamente. Esto hará más difícil bajar la temperatura de ese fruto hasta la temperatura de almacenamiento. El último de los factores que vamos a mencionar es el volumen a enfriar. En términos generales, el pre-enfriado por aire requiere de mayor tiempo para bajar la temperatura del fruto hasta los niveles deseados. Si el volumen de fruta a pre-enfriar es demasiado, este sistema resulta menos eficiente. Viendo con más detalle el pre-enfriado por aire, podemos decir que es un método muy utilizado en fruticultura. Se aplica en cuartos o túneles y los envases no deben estar tapados. La fruta se pre-enfría cuando se hace circular el aire frío a gran velocidad dentro de la cámara. Este aire, además de estar frío, debe poseer una humedad relativa alta, cercana al 90%. El ambiente del pre-enfriado por aire se denomina pre-enfriado por aire forzado. Aquí pueden observar la disposición de las cajas de frutas que van a ser pre-enfriadas por aire forzado. Para realizar el pre-enfriado por aire forzado, se coloca un motor de extracción de aire en uno de los extremos de la galería que se forma entre las dos pilas de frutas. Luego, se cubre la galería con una cubierta plástica de forma tal que se forme un túnel. Cuando la bomba extractora de aire se activa, se genera vacío dentro del túnel formado por las cajas de fruta y la cubierta plástica. Este vacío favorece que el aire frío y húmedo de los alrededores se introduzca por las cajas perforadas de las frutas y pasen a través de ellas, arrastrando consigo el calor de la fruta. Luego, este aire más caliente es succionado por el motor de extracción de aire. Este ciclo perdura hasta que todo el calor de las frutas se extraiga. Aquí podemos observar, en la fotografía de la izquierda, un lote de frutas que está preparado para ser pre-enfriado por aire forzado. Mientras que en la fotografía de la derecha, vemos dos lotes de frutas que ya se están pre-enfriando por aire forzado. La otra alternativa de pre-enfriamiento que teníamos es a través del agua. En este caso, se aplica sobre la fruta agua a cero grados centígrados. Es un sistema de pre-enfriado más rápido, porque el agua presenta un coeficiente de conductancia del calor entre 15 y 20 veces mayor que la del aire. Además, tiene la ventaja de hidratar las frutas y mantener las células turgentes del fruto. Pero como desventaja, este pre-enfriado no se puede aplicar a todas las especies de frutas. El pre-enfriado por agua puede aplicarse por flotación o por aspersión. En el primer caso, se realiza mientras la fruta cae a un piletón en la etapa de recepción del galpón de empaque. En el segundo caso, la aspersión de agua fría se realiza mientras la fruta se lava y o se enjuaga durante el proceso de limpieza del galpón de empaque. La siguiente tecnología de conservación que vamos a ver son las cámaras frigoríficas. El uso de cámaras frigoríficas se basa en el principio de que las bajas temperaturas reducen los valores de respiración, transpiración y emisión del calor. En las cámaras frigoríficas se controla la temperatura, la humedad relativa, la circulación del aire, el estivamiento y la sanidad y purificación del aire. En el cuadro de la derecha, por ejemplo, podemos observar la temperatura, la humedad y la duración de la conservación de algunas frutas. Nótese la gran variabilidad de la vida post cosecha de estas frutas bajo una cámara frigorífica. La siguiente tecnología de conservación que vamos a ver es la conservación en atmósferas controladas y modificadas. El uso de estas cámaras se basan en el hecho de que el metabolismo de la fruta puede ser controlado con cambios en la composición de la atmósfera que rodea al fruto. Más específicamente con un aumento del dióxido de carbono y un descenso del oxígeno. Entre las ventajas del método se pueden mencionar una fuerte reducción de la respiración, los procesos de descomposición, la acción del etileno, pérdida de azúcares. Todo ello prolonga la vida post cosecha de las frutas. Existen dos variantes de esta tecnología. Una son las atmósferas modificadas y la otra son las atmósferas controladas. Se dice que las atmósferas modificadas son un sistema biológico, porque las condiciones de régimen se alcanzan por la respiración de los frutos. Es decir, es el mismo fruto quien toma el oxígeno del aire y libera dióxido de carbono como resultado de la respiración. La respiración del fruto se hace mínima cuando las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono alcanzan valores de entre el 10 y el 11 por ciento en la atmósfera circundante. Esto se logra al cabo de 15-20 días. Entre las desventajas que se pueden presentar están la aparición de algunas alteraciones fisiológicas, la maduración irregular de algunos frutos, la aparición de malos sabores si las condiciones de almacenamiento no son adecuadas y el aumento de susceptibilidad al ataque de algunos patógenos. La otra variante son las cámaras de atmósferas controladas. Se dice que son sistemas abiológicos, ya que la composición gaseosa dentro de la cámara no está determinada por la respiración del fruto, sino por filtros específicos para cada gas. El operador puede elegir el porcentaje específico de oxígeno, dióxido de carbono, etileno y nitrógeno por medio de un controlador de la composición gaseosa. La puesta a régimen de estas cámaras es mucho más rápida. Solo tarda unas horas, por lo que el fruto rápidamente disminuirá su actividad respiratoria. Algunos gases en concentraciones extremas pueden afectar la calidad de los frutos. Por ello se determinaron concentraciones límites que pueden soportar las distintas especies. Así por ejemplo, para el oxígeno nos encontramos que los cítricos no toleran el almacenamiento en atmósferas que posean menos de 5% de este gas. Al descender estos valores por debajo del 5%, los frutos cítricos comenzarán a respirar anaeróbicamente y esto alteraría la composición química del fruto y con ello el sabor. Los frutos secos son los menos sensibles a la falta de oxígeno y solo resultan perjudicados si son almacenados en cámaras cuya atmósfera gaseosa posea menos del 0,5% de oxígeno. Por otro lado, los frutos son sensibles a concentraciones elevadas de dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando se supera el 15% de dióxido de carbono en atmósferas donde se almacenan cerezas, éstas verán comprometida su metabolismo normal y se producirán alteraciones en el sabor y otros aspectos de la calidad organoléptica de este fruto. El durazno y la ciruela, por ejemplo, resultan más sensibles a las altas concentraciones de dióxido de carbono y, por ejemplo, si el nivel de este gas aumenta por encima del 5%, ya se producirán daños. Cuando no se regulan cuidadosamente las condiciones de las cámaras de atmósferas controladas, pueden ocurrir daños severos a la fruta. Entre los principales riesgos de estas cámaras, nos encontramos que los frutos desarrollan una mayor sensibilidad al frío. Por lo tanto, éstos pueden sufrir daños fisiológicos a mayores temperaturas que las previstas. Daños por dióxido de carbono. Este gas puede acumularse en regiones de la cámara donde la circulación del aire no sea buena. Cuando esto ocurre, los frutos afectados desarrollarán alteraciones en su metabolismo que llevará a una pérdida rápida de la calidad del fruto. Además, cuando los niveles de oxígeno dentro de la cámara descienden, el fruto comenzará a respirar anaeróbicamente. Como consecuencia, se producirán alcoholes y otros compuestos que afectarán la calidad del fruto. Todos estos inconvenientes se pueden evitar con un riguroso control de la concentración gaseosa durante todo el periodo de almacenamiento de la fruta. La última tecnología de post cosecha que vamos a ver es el tratamiento químico con MSP. El 1-metil ciclopropeno o MSP es un regulador vegetal gaseoso que actúa como inhibidor del etileno. El MSP actúa bloqueando el acceso al etileno a su sitio de acción en el receptor, por lo cual los tejidos del fruto se tornan incapaces de percibir la presencia de etileno. La exposición durante varias horas al MSP en concentraciones muy bajas vuelve a los frutos insensibles al etileno por periodos que van desde días hasta semanas. Entre los efectos del uso del MSP en frutos podemos mencionar Mejora la conservación, reduce la tasa de maduración, favorece una senescencia lenta, reduce las pérdidas de post cosecha, mantiene la calidad del fruto y disminuye el riesgo de aparición de desórdenes fisiológicos. La eficacia del tratamiento con MSP varía de acuerdo a varios factores. Entre los más importantes tenemos a la especie. Por ejemplo, la aplicación de MSP funciona muy bien en manzanas, peras, kiwis y ciruelas. Pero este no tiene buen efecto en duraznero. Pequeñas cantidades de MSP son suficientes para provocar el efecto deseado. En términos generales, concentraciones del orden de las partes por millón son suficientes. A mayor duración del tratamiento, mayor será el efecto del MSP, ya que este gas tiene más tiempo para penetrar en todos los tejidos del fruto. Por otro lado, el efecto de las altas temperaturas disminuirán el accionar del MSP. El MSP no cumple correctamente su función en frutos que se encuentren muy maduros, es decir, próximos a madurez organoléptica. Por el contrario, resulta muy efectivo si se aplica en frutos que se encuentren en madurez fisiológica. Desde luego que las condiciones de almacenamiento influyen sobre el éxito de la aplicación de tratamientos con MSP. Así, por ejemplo, un buen movimiento de aire garantiza un tratamiento homogéneo en todos los frutos. Las condiciones de humedad y temperatura también deben ser las óptimas para la conservación de la fruta, para que este tratamiento resulte más efectivo. Para resumir este video, podemos decir que hemos caracterizado la tecnología de pre-enfriamiento de frutas con agua y con aire. Además, vimos en qué consiste una cámara frigorífica y qué factores se controlan en ella. Diferenciamos y caracterizamos las cámaras de atmósfera modificadas y controladas. Y por último, vimos las aplicaciones y el efecto del MSP en la conservación de frutas. Muchas gracias. Los invito a ver el siguiente video de la clase. Gracias. 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 Gracias.